El municipio de Morelia reportó cifras históricas de afluencia turística durante los festejos de la Noche de Muertos de acuerdo con información brindada por empresarios del sector y autoridades. El titular de la Secretaría de Turismo Municipal, Roberto Monroy García, detalló que el índice de satisfacción del viajero se situó en 92%, cuando el promedio regular es de 65%. Asimismo expresó que ese año se registraron 118 mil turistas y visitantes, así como una derrama económica de 136 millones de pesos, contra 56 mil turistas hospedados en hotel del año pasado y una derrama de 79 millones de pesos. La Secretaría de Cultura, Cardiela Mezcua, expresó que entre los eventos culturales generados en el centro histórico de la ciudad, se generó una afluencia de 327 mil personas del 31 de octubre al 4 de noviembre. La ocupación hotelera se registró entre 98 y 100% de acuerdo con la presidenta de la Asociación de Hoteles de Morelia, Karina Silva Villicaña. Asimismo, se reportó un incremento en cuanto a la noche de despedaje por usuario promedio que pasó de una a tres noches. Graciela Patiño, vicepresidenta de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur de la capital del estado, expresó que incluso hubo gente que se hospedó en moteles al no hallar habitaciones en hoteles. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Alejandro Hernández, señaló que el ticket promedio se elevó de 145 pesos por consumidor a 200 durante las festividades. Asimismo, se destacó la penetración en redes sociales a través de eventos como el encendido de catedral con el tema La Llorona y de la visita del director de Coco, Lee Unkrich. Por lo anterior, todos ellos coincidieron en que se reunirán posteriormente para planear cómo mantener el índice de visitas para el año entrante. Finalmente, Carlos Gómez Arrieta, subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, señaló que el reporte del operativo de Noche de Muertos podría considerarse prácticamente saldo blanco, puesto que no hubo situaciones donde alguien perdía la vida y dos accidentes ocurridos registraron daños materiales y no humanos, salvo dos en los que hubo heridos. Sin embargo, consideró que en proporción al tráfico que circuló por la entidad se trató de una incidencia baja. Informo para Red 113, Javier Magaña.